¿Recordamos a todos los espectadores que los están viendo desde FISA? Que están en Need the Crimson No es Eurovision, es Need the Crimson Está a punto de comenzar Especial Safari Estamos aquí en el Congo del Carmel ¿Qué le pasó señorita Margaret? Está muy hinchada Señoras y señores Se ha cometido un crimen Chan Chan Chan